Rediseña es una iniciativa de Montevideo Shopping que oficia de plataforma integradora. Desde el 2011 promueve el reciclaje de residuos de la industria de la moda. Genera procesos de trabajo responsables y replicables. Mediante el trabajo en equipo de estudiantes de diseño, se facilita la integración académica, guiados por las nuevas tendencias y utilizando técnicas de upcycling. En su primera edición, en el 2015, fue una academia, 10 diseñadores y 4 marcas. Hoy, en el 2019, en su quinta edición, participan 4 instituciones, 28 diseñadores y 15 marcas. Rediseña tiene como objetivo inspirar, recuperar, reducir y ser fuente de emprendedurismo.